Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Vuelve aquí He vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu parza te llevaste mi corazón Han pasado unos años y por fin te encontré La sonrisa en mis labios salió a flor de pie Soy feliz Me he enterado en el parque que te has casado con él Pero quiero decirte que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu parza te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu parza te llevaste mi corazón Pero ya no eres tú La, 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 la La, 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 la... Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Puedo dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Cono de tu voz, agua de tu sed Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Cono de tu voz, agua de tu sed Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 Cuando la cabeza me extrañaba Con palabras impregadas Y quería volver a nacer Era cuando te necesitaba Y acostado con mi almohada Imaginaba tu amor Luego ya metido en tus entrañas Despertaba y tú no estabas Y quería llorar Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente nacía Y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo Con cara de felicidad Yo te maldecía Y odiaba por no haber estado allí Luego observando tu alegría Olvidaba mi egoísmo Y volvía a vivir otra vez Cuando ya la noche aparecía Cuando ya la noche aparecía Y te ibas con el día Y de vuelta Y de vuelta a empezar Yo ya metido en tus entrañas Despertaba y tú no estabas Y quería llorar Yo me dormía Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente Al día siguiente Al día siguiente Y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo Con cara de felicidad Yo te maldecía Y odiaba por no haber estado allí Yo me dormía Yo me dormía Y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente Nacía y luchaba Por sobrevivir Luego al verte sonriendo Con cara de felicidad Yo te maldecía Yo odiaba por no haber estado allí Porque aún te quiero Y vives en mis manos Porque de pronto puede anochecer Porque tu amor se me quedó enredado Entre los labios un atardecer Porque no hay nada A lo que quiera tanto Porque me gusta Que te vaya bien Por todo esto y por lo que aún me cayó Tientos de cosas Que no te diré Por eso no, 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 no Que no lastimen a tu corazón Que no lastimen a tu corazón Que nunca tengas que llorar por amor Que no, 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 no Que no amanezca tu mañana sin sol Y no, 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 no Que no lastimen a tu corazón Porque aún te quiero y vives en mis manos Porque no hay nada en lo que tú no estés Por todo esto y por lo que aún me callo Cientos de cosas que no te diré Por eso no, no, no Que no lastimen a tu corazón No, no, no Que no lastimen a tu corazón Que nunca tengas que llorar por amor Que no amanezca tu mañana sin sol No, no, no Que no lastimen a tu corazón Como me hiciste tú No, no, no Que no lastimen a tu corazón Porque aún te quiero y vives en mis manos Porque de pronto puede anochecer Yo, 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 yo Tú Tú Si me faltaras tú Refugio de mi amor Espejo en donde yo Me he de reflejar Pero si faltas tú No sé a dónde he de mirar Pues tú eres esa luz Que alumbra sin fallar Se me figura que Si me faltaras tú Podría enloquecer Podría enloquecer Tú Cierra el telón Y tú Apaga el sol Rompan este escenario Porque sin ella No habrá función Tú A caminar Y tú Recoge el mar Porque sin ella el día No existirá Vivir Vivir Tan solo por vivir Estúpido Ideal Que noche sin final Vivir es algo más Pero si faltas tú Imaginar Que estoy fundido en ti Y todos Y todos A sentir Porque ella es el amor Porque ella es un ciclón Que os puede destrozar Como me ocurre a mí Si cuando al despertar No te encuentro No sé A dónde de mirar Pues tú eres esa luz Que alumbra sin fallar Se me figura que Si me faltaras tú Podría enloquecer Podría enloquecer Podría enloquecer Tú Cierra el telón Y tú Apaga el sol Rompan este escenario Porque sin ella No habrá función Tú A caminar Y tú Recoge el mar Porque sin ella El día No existirá Vivir Tan solo por vivir Estúpido Ideal Que noche sin final Vivir es algo más Pero si faltas tú Imagina Que estoy fundido en ti Y todos A sentir Porque ella es el amor Porque ella es un ciclón Que os puede destrozar Como me ocurre a mí Si cuando al despertar No te encuentro Tiene 18 años En su joven piel Residuos Residuos De muñecas En sus uñas Porque sigue siendo niña En su cuerpo De mujer Vive encarcelada Entre los murmullos De una gran ciudad Y de vez en cuando Y de vez en cuando llora No vio nunca el mar Desconoce tantas cosas Que una noche de estas Tiene que escapar Y voló Y voló Se marchó dejando padres Y un cajón Donde guarda caratas De un primer amor Se marchó llorando Sin decir adiós Y voló Y voló Se escapó una noche En dirección al sol Se escapó gritando Con su dulce voz Quiero ser eterna Quiero ser canción Y cuando la veas Dila Que no la guardo Ningún rencor Aunque aquellas cartas Que dejo olvidadas Las haya escrito Yo 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 Y voló, se escapó una noche en dirección al sol, se escapó gritando con su dulce voz, quiero ser eterna, quiero ser canción. Quiero ser canción, quiero ser canción, quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción. Quiero ser canción. Jamás. Quiero ser canción. 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 Y te vas. Y te vas. No fería casi todo ¿Dónde estás? Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión Olvida estos nervios, no sabe quién soy Escúcheme Señor, será solo un momento Señor, su hija es todo en mí, la fuerza de luchar Tranquilidad, angustia, mi razón de ser Por favor Señor, no la parte de mí Aun siendo su hija, la vida es bella Y ella me quiere Acuérdese de ayer Cuando era usted más joven que también buscó Rincones escondidos para hablar de amor Usted también huía de un señor Y debe comprender La historia se repite y su niña de ayer También tenía un padre que supo entender Por eso Señor mío Confréntame Señor, es tiempo de aclarar que no puedo seguir Jugando este juego que siempre es igual Por favor Señor, no pretendo enseñarle Aun siendo su hija, la vida es bella Y ella me quiere Acuérdese de ayer Cuando era usted más joven que también buscó Rincones escondidos para hablar de amor Usted también huía de un señor Y debe comprender La historia se repite y su niña de ayer También tenía un padre que supo entender Por eso Señor mío Confréntame Confréntame Señor Comfréntame Señor Comfréntame Señor Comfréntame Señor Confréntame Señor Comfréntame Señor Tú me conoces, a veces me derrumbo y es que sabes Que soy mucho más débil que las aves Mi vuelo es tan sencillo de abatir Y en esta tarde, que vuelve a recordarme que ya es tarde Me siento de repente que soy nadie Y el frío que ha llegado sin llamar Madre, quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre, no temas si algún día he de marcharme Aún sigo los consejos de ese padre Aquel hombre al que nunca conozco Amén Amén Tú siempre me has tenido en tu regalo Guiaste mis palabras y mis pasos Ya es tiempo que demuestres y aprendí Madre, quisiera conseguir en esta tarde Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre, no temas si algún día he de marcharme Madre, aún sigo los consejos de ese padre Aquel hombre al que nunca conocí Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre No me has dicho en que el cielo Padre, madre Tierra, madre Yo no quiero ser nube de ningún firmamento, y esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta calma que me muere por dentro, solo quiero mirarte y decir que te quiero. Y decir, y decir que te quiero. Yo no quiero ser fuego ni cenizas de un sueño de este amor que me ocupa el cien por cien de mi tiempo, que me inunda esta casa y me empapa en recuerdos, que se cruza de brazos y se queda tan quieto. Yo no quiero ser nube de ningún firmamento, ni esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta calma que me muere por dentro, solo quiero mirarte y decir que te quiero. Y decir, 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 y decir que te quiero. Que emborrona mi tristeza, recuerdos, 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 hechos con principio y fin. Y decir, y decir, y decir que te quiero. Y decir, y decir que te quiero. Y decir, y decir que te quiero. excusa y pensar en vivir sin ti, recuerdos de palabras dichas en algún momento que han quedado en mi, nostalgias de manos unidas que buscan a un sí y que me hablan de ti, recuerdos, recuerdos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Solo en mi habitación pensando a quien cantarle esta vez sola en un rincón está mi guitarra Juntos. Juntos surcamos los dos senderos que en mi imaginación fueron caminos de amor, de risa y de canto. Cuando estoy contento comparto con ella las cosas que a mi me divierten. Cuando estoy contento comparto con ella las cosas que a mi me divierten pero si tengo problemas le pido consejo y siempre me lo resuelves. Gracias. 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 Solo en mi habitación pensando a quien cantarle esta vez Sola en un ritmo está mi guitarra Juntos surcamos los dos senderos en mi imaginación Fueron caminos de amor, de risa y de canto Cuando estoy contento comparto con ella las cosas que a mi me divierten Pero si tengo problemas le pido consejo y siempre me lo resuelve Guitarra, guitarra contigo las venas se van Fueron caminos de amor, comparto con ella las cosas que a mi me divierten Guitarra, guitarra contigo, guitarra Guitarra, guitarra contigo, guitarra contigo, guitarra contigo, guitarra contigo, guitarra contigo. Contigo de mi highest en favorite. Gracias por ver el video